Xochitl Galvez copia el modelo energético fallido que casi lleva la quiebra a Europa el año pasado. Y es que este sistema verde, limpio, que durante muchos años nos intentaron vender como las nuevas alternativas, el futuro de nuestro país y que demostró ser un verdadero fracaso luego de que el año pasado, debido a la crisis energética que hubo en Europa, tomaron la decisión de incluso volver a usar el carbón para poder calentarse. Bueno, ahora Xochitl Galvez propone regresar a la reforma prácticamente de Peña Nieto y la de Europa, la cual es que privados vengan a nuestro país y vendan electricidad. Un modelo similar al que tenía Iberdrola, el cual vemos como era tramposo usando las redes eléctricas de la CFE y la infraestructura creada por el gobierno mexicano y darle precios preferentes a los empresarios y que los mexicanos seamos quienes nos freguemos y paguemos las tarifas más caras, pues ese es el modelo de energías renovables verdes al que le apuesta la candidata opositora en el país aquí en México. De este momento nos va a platicar Aarón Díaz. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. A nadie realmente nos sorprende, pero Xochitl Galvez, o en este caso su asesora en lo que viene siendo el sector eléctrico o energético, dio una entrevista para Bloomberg y nos hizo saber cuál es la visión de Xochitl Galvez en caso de que llegara Itocomadera a ganar la presidencia de la república en el 2024. Y como era de esperarse, prácticamente de lo que se habló fue de regresar a un modelo neoliberal donde se buscaría regresar, más bien se buscaría adoptar el mismo modelo que tiene Europa que si en efecto es el mismo modelo neoliberal que ya teníamos y que a Europa los llevó literalmente a un infierno. Los hizo colapsar y ponerse de rodillas y tener que rezarle a tantos dioses como les escucharan porque la electricidad simplemente se les disparó a puntos nunca antes vistos. Entonces Xochitl Galvez cree que la mejor opción, no es broma y no se vayan a reír, para sacar a México de la pobreza es entregar el negocio de las energías verdes, que en la realidad son una gran estafa y yo he hablado mucho de cómo son una estafa, ahorita les voy a volver a tocar, a los privados y así, vamos, se solucionó el problema, todo ya cae la abundancia del cielo, nos olvidamos de que alguna vez fuimos pobres y ya, México es otro país. Obviamente es arcasmo, es broma, vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí la asesora llamada Rosanetti Barrios, quien se entrevistó con Bloomberg y fue una de las señoras que estuvo apoyando al expresidente Enrique Peñinito en su reforma energética. Ella lo que está diciendo es que en primera le gustaría regresar a este modelo económico donde los privados ayuden a crecer las redes eléctricas de alto, medio y bajo voltaje. En primer lugar, yo me pregunto por qué los privados no lo hicieron, porque según lo que estaba haciendo Peñinito, estaba buscando que los privados producían electricidad, pero los privados nunca construían infraestructura para poder pasar esa electricidad, normalmente solo se agarraron y se subsidiaron a través de la CFE porque la CFE ponía la infraestructura, pagaba los mantenimientos y además le compraba la electricidad cara a los privados, mientras la tenía que vender más barata a los ciudadanos. En la práctica llevando un subsidio a ellos, dándoles más dinero a ellos y terminaba perdiendo por los dos lados. Entonces de entrada no se ve, no se ve cómo ese modelo haya sido beneficioso para el mexicano. Esta señora dice que de esta forma se va a lograr, no es broma, que más de 46.8 millones de mexicanos que están en la pobreza salgan. Es que de verdad, no sé, es realmente torpe lo que está diciendo la señora Barrios. Dice la importancia de la energía verde, además de que las personas pueden pagarla. Si quieres pregunte en España, ahorita les voy a enseñar los precios de España, a ver si sí es cierto, porque ya Iberdrola es la reina. Ella, Iberdrola es quien mantiene y quien es quien pone el precio de la electricidad. A ver si fue una caminata sobre el parque cuando se disparan los precios. Dice, las personas pueden pagarla y van a tener abasto suficiente. Responde la necesidad de frenar el calentamiento global que provoca la actividad humana. Bueno, ella está diciendo que se considera, considera regresar estos modelos. De hecho, considera que Pemex debería, ella lo ve así, que Pemex es un problema. Deberían de deshacerse de Pemex y que mejor Pemex, en vez de sacar petróleo, se ponga a producir hidrógeno verde. No es broma, es lo que está diciendo la señora. Que nos olvidemos de las refinerías porque están sangrando dinero, porque les falta mantenimiento. Imagínense, ¿por qué les falta mantenimiento? Creo que no piensa antes de hablar esa señora. Ahora, si entendiera que fue porque precisamente fue abandonada y que está endeudada porque decía, es que está super endeudada. Sí, porque el Pemex la endeudó. Hay que verlo de esa manera. Y vas a ver que Pemex, o sea, no hay una empresa petrolera en el mundo que esté yéndose a la quiebra. No hay ni una, solo Pemex. Porque la sobre endeudaron. Bueno, ya no está yendo a la quiebra, se iba a ir a la quiebra. Entonces, no tiene sentido. Pero también dice, a ver, dice, dice, dice que van a retomar las subastas eléctricas. Nuevamente, volvemos al viejo modelo. Y también las subastas petroleras para que lleguen de nuevo a quedarse con otro pozo tipo Sama. Nos terminen por elevar los costos. Y no tengas una forma de pospelarlo. No hay otra forma. Dicen que quiere, y es una de las cosas más torpes que he escuchado, dice que Xochitl Galvez quiere que México ya no sea un país de manufacturas. Que quiere que sea un país donde se desarrolle tecnología. Eso en el mundo de la economía se le llama un sector de servicios. Así lo se le denomina. ¿Qué significa esto? Que en el sector de servicios, normalmente suelen ser los trabajos mejor pagados. Eso es completamente cierto. Pero también son los que son más fáciles de no necesitar. Te pongo un ejemplo. Un trabajo de oficina puede ser bien pagado. Pero es fácil. Por ejemplo, alguien que haga análisis de datos. Puede ser bien pagado. Sí. Pero nada más llega una inteligencia artificial y se acabó. Ya no está ese puesto. Entonces, aunque hay muchos que consideran, yo creo que sería bueno tenerlo balanceado el sector de servicios y el sector de manufactura, la realidad es que la economía mexicana se basa en la manufactura. Se basa en producir y vender. No tiene nada de malo. China creció y ha venido creciendo gracias a esta forma en que su economía se construyó. ¿Eso quiere cambiarlo? Pues va a tener que cambiar a México en su conjunto, en su núcleo. Lo cual en esa transición sería sumamente violento, sumamente, pues sí, chocante. O sea, hay gente que de repente se empiecen a cerrar las fábricas y se empiecen a ir a otros lados porque aquí la señora decidió que todo el mundo debería de estar haciendo programación. Que digo, no tiene nada de malo. A mí me encanta la programación. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Como les dije, ven a Pemex como el verdadero problema. Creen que las refinerías no sirven y mejor se debería apostar al hidrógeno verde. En el mundo de la física existe una ley. No les voy a decir cuál ley es, pero prácticamente te dice que cuando tú transformas una clase de energía en otra energía, vas a perder energía. Nunca tienes el 100%. Por ejemplo, Tienen los panes solares, los cuales producen electricidad a través del sol, pero producen generalmente un 20% a lo mucho de la energía que reciben de parte del sol. Solamente un 20% es lo que logramos recuperar. ¿Cómo se le va a hacer? Para poder producir, para que Pemex iguale la producción de petróleo, que es ir literalmente a extraer petróleo, que normalmente cuesta 5 dólares de extraer cada abril y lo venden en 75%, ¿cómo me dices que es lo mismo que ir a poner un buen depanel en los solares, que van a producir energía eléctrica de manera ineficiente, para utilizar esta energía eléctrica ineficiente para producir hidrógeno del agua? Y el hidrógeno verde no tiene tanta poder de batería mecánica, como se le llama así, como la gasolina o el diésel. Y además tendrías que cambiar a todos los motores para que puedan funcionar con el hidrógeno verde, para que en vez de quemarlo, produzcan agua. Eso es que suena demasiado a un sueño utópico de Ricardo Anaya, sinceramente. Suena que ellos viven demasiado tiempo en el extranjero y ni siquiera Alemania lo está logrando. Vámonos a ver Europa y vámonos a compararnos, ¿no? Porque eso es prácticamente el modelo que quieren traer. El modelo europeo de la agenda verde así, de manera fanática. En México, solo para comparación, existen tres tipos de precio y depende de dónde estés. Ahorita me agarré de la tarifa de la zona 1, me puse el más básico, te cuesta un peso con 0,1 centavos los primeros 75 kilowatts por hora. Esto es una casa que no consume tanto. 1.01, eso equivale a 0.05 euros. Tómenlo en mente. Ahora, si eres una casa promedio, posiblemente vas a estar, vamos a ponerlo aquí, 1.24, sería 0.06. Eso es lo que cuesta aquí en México para una clase media, tiene una televisión y todo así medio tranquis. Ya si eres de los que tienen aire acondicionado, pues vas a estar pagando 3.63, ese va a ser el costo más elevado, que viene siendo como 20 centavos de euro por kilowatt hora. Quiero que lo tengan en mente porque vamos a compararlo. En el primer caso, esto es Alemania. En Alemania, actualmente, te cuesta 7 centavos el kilowatt, 7 centavos de euro el kilowatt hora. O sea, la entrada está más caro que en México. Y en estos momentos, ¿por qué se ha caído tanto? Porque en Alemania, para lograr hacer bajar los precios, obligaron a las personas a tener controles en sus gastos eléctricos. Les ponen límites, por ejemplo, no puedes tener tú el aire acondicionado a más de cierta temperatura porque se te bloquea. Y te obligaron a que los termómetros se tengan que conectar al internet para que desde el gobierno te los estén manejando. Entonces, no puedes. De hecho, en muchos países se hicieron ilegal que si tú llegabas a moverle al termostrato, te podías literalmente ir a la cárcel. Entonces, sí, técnicamente tienen razón. Lograron bajar el precio de la electricidad al momento de obligar a las personas a morirse de calor o a morirse de frío. No es broma. En sus peores momentos, bajo este modelo, llegaron a tener el precio hasta los, híjole, serían 65 euros, ¿sí? 65 euros por kilowatt hora. O sea, vienen siendo como tres, cuatro veces más caro en que la tarifa más cara de la CFE es insostenible. Ah, sí, insostenible. Italia. Italia también sufrió de lo mismo. Ahorita lo tienen en ocho centavos el kilowatt hora, más caro que en México. De nuevo, esto es energía verde, ¿eh? Eso es lo que a ellos les encanta estar presumiendo. Energía verde, bueno, en su punto más alto estuvo en 53 centavos de euro cada kilowatt. Viene siendo aún así como dos veces, 2.5 veces más caro que en México en la categoría más cara de México. O sea, en lo más caro de México, bueno, ellos tres veces más. Ese es el modelo que quiere Xochitl Gálvez. Francia. A Francia, a ellos les fue todavía peor. Ahorita está en 7.9 centavos, sigue estando más caro que en México el kilowatt hora y si nos vamos al punto más caro que han tenido, llegan a estar a un euro. Un euro el kilowatt hora. Eso ya es, no, ya estamos llegando a niveles brutales, donde no pueden ni siquiera tener un celular cargando y ya, y ya, porque si no, no nos lleva a la quiebra. En España, España, aquí España tiene una gran ventaja sobre los demás países europeos, y es que ellos reciben gas de morruecos, entonces todavía pueden tener un poquito más de electricidad más barata. Ellos llegan a su peor momento a tenerle la electricidad a 31 centavos el kilowatt hora. Ahorita está en 3 centavos, está bastante bien, lo podemos reconocer, está ligerísimamente más barato que en México por 2 centavos, ligerísimamente. En Reino Unido, ojo, México nunca tuvo esto, estos picos nunca los tuvo México. Reino Unido en su peor momento llegó a estar a 50 centavos el kilowatt hora, ahorita está en 6 centavos el kilowatt hora, un poquito más arriba que en México, en la cuestión más barata. Pero no están regresando ni siquiera a los niveles previos a la pandemia, siguen estando más caros. Así que, pues bueno, estos modelos no han servido alrededor del mundo y está nuevamente Xochitl Galvez apostando para que regrese. Yo me pregunto ¿qué va a hacer y perdónala? ¿Volverá a comprar las 13 plantas al gobierno federal si llegara a Xochitl Galvez? ¿O se las regalaría como para pedirles perdón? No lo sé. Pero bueno, si les gustó el video, por favor, no se olviden dejar su like, un comentario, suscríbanse, nos ayuda mucho a que sea el canal. Los veo en un siguiente video, cuídense mucho. Bye.